y yo me recuerdo que si me regaló algo pero ajá de le de le que y que no vuelva a caer en el mal camino que iba y que siga no mires toto no mires niño vaya a la otra ahora lo siento mucho pero aquella que feliz cumpleaños que dios me lo bendiga lo quiero mucho lipe aunque me engaña con una mucha pero lo quiero mucho y que dios me lo bendiga siempre y que siga cumpliendo muchos años más de vida espero ya no me engañe ay qué lindo qué lindo qué ternura hay alguien más que quiera decir algo así a su amor lipe y le limpia los labios de aquella mira antes tóxica va vaya jajaja 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 vaya este bueno no hace nada pero Nayeli no pero ahí ya personal pase pase te hace masada cada rato y te veo yo te veo un montón de veces ahí también la llena ahí está la llena ya falta de te dije yo que gracias por los masajes solamente los masajes no es muy cariñoso con vos pues yo viste que te agarra la mano y te está haciendo así masaje sí pero así como y que más como masajes tan tiernos que hace beso 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 oh ah pero ya no tengo mucho que expresar ya están peleando con lipe lipe mi cara de vos sabes de que te digo lipe 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 jajaja 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 Por todo, él siempre te está apoyando allí, porque vos te cortas a veces demasiado, demasiado mal. Y desde luego, él te aconseja y te regaña porque no te quiere ver en los vicios tirados en la calle, bolitos arrastrados, cagados y todo eso. Cortarte bien porque ahí en el canal tenés comida, te regalan ropa, te mandan cositas y aquí y en la calle no vas a hallar nada de eso, ni trabajo, ni nada. Y siempre ser un niño de bien, bien portado. Y si te portas bien vas a ser mi yerno y si no, no. Vaya, ¿qué más querés? Gracias por los masajitos que me hacen bien rico porque hasta por aquí llegaste. ¿A la vieja le gusta? Con mi permiso. Sabes que te gordo mucho, pero te quiero mucho, te quiero mucho aprecio. ¿Qué más le ha pasado nada se le pegaste? Muchas felicidades. ¡Mascada! 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 Vaya, y también la chiclín ha venido a desearte feliz cumpleaños también, especialmente por vos ha venido. Sí, yo casi no, he nacido para estresarme mucho. Pero va a que vuelva a conocer a Felipín desde pequeño, o sea, se conocen desde pequeño. No fueron compañeros en primero por ahí. No, es que él llega a la casa y así llega. ¿A qué no es mi café? Ah, de verdad pues. O sea que exigirte ya como mujer. Pues sí, como mujer le tienen que exigir los hombres. Claro, claro. A ver, ¿por qué mantenía? Depende vos, no todo. Ajá. Vaya, entonces, pero de casualidad o sea, no fueron compañeros en primer grado, segundo por ahí, o fueron diferentes escuelas. ¿Lipio siempre fue la loca, vos fuiste allá abajo siempre? No, mi mamá la mía todavía fue allá abajo. ¿En otro grado? En otro grado. Ajá. Yo lo llegué hasta el kinder y primero. Ah, es que vos nunca pasaste el primero, ¿cierto? No, 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 no toqué con él, no toqué con él. Ajá. No. Lo conocí aquí, pero no hizo la tenis. Ya se le puso. Ah, es que vos de maguey cuando estabas chiquita, ¿cierto? Vos magueña. 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 Vos de Rosario. Ajá. Ajá. Entonces llega y te dice, vaya el café. Ajá, yo le dije, llega mi papi, y le dice, suegro, suegro, venga, levanta. ¿Por vos o por la estela? Suegro, suegro, le levanta. A mi papi. Pero por vos o por la estela. No, por mí. Ah. Pero llega y le dice, suegro, venga, acostamos nosotros en la maca. Y su apuesta lo coge en la maca. Venga, suegro, le voy a besar a usted. Ah, pues no. Voy a pasar por usted. Es marica, Solipe. Le está haciendo infierno. Le está haciendo infierno. Ajá. Para que vea. Ah, ok. A pesar de todas las cosas, así va. Yo sé que Felipe ha pasado por muchas cosas y todo eso. Muchas cosas. Y la verdad que hablaba con mi mami de eso y yo le digo, lástima que se pierda, porque la verdad, Felipe es súper inteligente. Ya vimos. Todo y, no, pues, es un buen muchacho, yo lo conocía, era un buen muchacho. A pesar de todas las cosas, creo que él se merece ser feliz y todo. Porque ese camino que llevaba, pues, obviamente, no fue nada bueno. No, pues, feliz cumpleaños y espero que siga cumpliendo muchos años más de vida. Beso, 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 beso. Beso, 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 beso No cualquiera sale porque sinceramente solo te esperaba allá o aquí no, entonces yo siento que vos debes de agarrarle consejos a todos porque aquel día que te revelaste a los bichos a mí no me gustó, e igual cuando me hiciste metida cuando te mandé a cambiar, entonces es por tu bien, si nosotros te decimos cambia esto es para que estés mejor como estás, entonces no lo tomes jamás y feliz cumpleaños. Máscada, 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 todo cerra los ojos papa. No prendas usted ello, mira, y vigiando, vigiando quién más falta. Mexicana, mexicana, mexicana. Pero es mi yerno, ¿ok? No, yo también soy su yerno. Dale todo lo que sea y es mi yerno. Vaya, Lipe, yo para empezar y para terminar. No, Lipe, feliz cumpleaños, que Dios te siga bendiciendo. ¿Era Lipe? ¿No tendrías la comida de la mexicana? No, de verdad no. De verdad, sí. Ay, se la negaba. Que Dios te bendiga, que compras muchísimos, pero muchísimos años más y que llegues un poco más inteligente que ese viejo. Entonces, este, y pues nada, ahorita van los regaños. Este, cuando, pues si el viejo te diga algo, pues hacerle caso. Cuando Peite te diga algo, también hacerle caso, sabes que es un bien para vos. Cuando yo te aconsejo, ya me he dicho que soy metida. ¿A quién no le he dicho eso? Aunque si no soy, va a ser mamá. Una vez le dije Lipe, andá bañate, le dijo, vos no sos mi mamá, me dijo bien. No, es la verdad. No, es que uno le dice por un bienbo. Yo también a vos, ¿a usted te puede decir andá bañate? Ajá, dale, dale, dale. Y entonces, respire. No sos mi mamá. Dale, dale, dale. Entonces, este, le quita la espiral. Dale, dale. Entonces, hace caso, cuando te digan del teléfono, no te enojes. Hoy en la mañana se lo quitó la Camila y se robó, cuando te llegue el teléfono, entregálo y ajá, vaya entonces pues nada, que Dios te bendiga siempre y espero que hagas lo que tenés pensado hacer y el dinero, cuídalo papá, porque cuesta de nada. Ajá, entonces pues nada, feliz cumpleaños y gracias por la sopa, Lipe, por la que nos vamos a comer, gracias por el pastel y gracias por la sopa también. ¡Esa Lipe! ¡Máscara! 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 De parte de la hija, va. El de la hija, el de la hija. Vaya Lipe. Entonces Lipe, ya escuchaste, va, prácticamente todos te tienen un gran cariño. Y solo esperan que vos te portes, tus otras dos viejas no vinieron, la Jennifer y la Carmen, pero también ellas te mandan muchos saludos, muchas felicitaciones. Así que... Yo voy a dar el beso de mi mami, yo puedo. Dale pa. Al de Lismari también. La Carmen también. Ajá. La Carmen le mandó un beso. La Heidi le va a dar. ¡Cachete! Mi mami no es como algo ciego de cadete. Ajá. Oiga cama, la Carmen le mandó un beso, le va a dar la Heidi, y la Jenny le mandó otro beso. ¿Cuándo le va a dar la Wendy? Ajá. De este de Marte, Marte, portarte bien, ¿ok? De este burro. De este burro. Graciasito. ¡Ay! Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Es de Lismari. Es de Lismari. Es de Lismari. ¿Y el tuyo? Y el tuyo. Ah, ok. Que más tarde. Ya va a ser más... Más privado. Más privado. Más privado. Vaya Lipe, como te dije yo, las bichas te tienen una sorpresa. O sea... ¿Otra? Sí. Ajá. Aquí están los banquitos. Aquí, aquí, ahí más espacio, ya no hay sol. Está más claro, está bien. Ajá. Ahí hasta limpiecito está. Vaya Lipe. Entonces... Las bichas te tienen una sorpresa. Quédalo, Toto. Y... Espero que... Toto, y vos que estás esperando ahí, papá. Ya sabes, va. Toto, Toto. ¿Quién quiere que te baile? Yo. Yo. Eso, eso. Te apoyo. Yo te apoyo. Yo te apoyo también. Yo te apoyo también. Yo no. ¿Qué querés, Toto? Comida. ¿Comida? Andá a decir a la americana que te dé comida, pues. Imagínese que desde qué hora está aquí y esperando la comida. Tiene razón. Es bien disimulada. Vos estás como la Lidia, vos. Solo por la comida vienen. Qué barbaridad. Por eso venía. Porque me tomé la pastilla hace una hora la que me dejaron. Porque antes, media hora antes de comer, ya pasaron como dos horas. Cama, hoy faltó que viniera la segunda Lidia. Y no me la voy a... Hoy faltó que viniera la segunda Lidia. ¿Quién es? La mona, pues. Ah, pues no le dijeron a la mona que viniera. Por eso que no vino. Ahí va Toto. A la próxima le voy a... Toto, no es para amor, es para Lipe. Es para el cumpleaños, Toto. Toto, es para el cumpleañero. Dale, dale comida. Dale, dale la sopa, el bicho tiene hambre. El manito también, el sustito menor, porque pues sí que va. No tiene que ver esto. No, no va a ver si allá atrás anda jugando. Ahí está, ve. Por eso allá atrás, allá pues, a eso me refiero, niña. Vaya entonces, Lipe.